No te importe, no tengo miedo. Una vez más fue la frase más escuchada en Barcelona. Medio millón de personas, según la Guardia Urbana, volvieron a inundar el centro de la capital catalana para gritar contra el terrorismo tras los atentados de la semana pasada. Los cuerpos de seguridad de emergencias, entidades ciudadanas y familiares de las víctimas encabezaban la marcha. Le seguían el rey, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos, entre otras autoridades. Consignas por la paz y la convivencia, lemas contra el terrorismo y la islamofobia tapizaban las calles, pero no faltaron también las expresiones contrarias a la monarquía y al gobierno central. Al final de la marcha, se reiteró en catalán y en castellano el no al miedo y el sí a la convivencia. Así lo hacían la actriz Rosa María Sardá y la portavoz de Ibn Batuta, Miriam Hatibi. No tenemos por de expresar el nuestro dolor por las víctimas, el nuestro condol y solidaridad con las familias, con los amigos y con todas las personas afectadas para que te acte tan cobarde. Somos muchos millones de personas las que rechazamos la violencia y defendemos la convivencia en Manchester y en Nairobi, en París y en Bagdad, en Bruselas y en Nueva York, en Berlín y en Kabul. El can del Suzels de Pau Casals puso el colofón a la manifestación, mientras en una pantalla se recordaba cómo la ciudadanía ha vivido los días posteriores a los ataques.